Muy buenos días, mis niños y niñas, tengan todos ustedes, les doy la bienvenida a nuestras clases virtuales del día de hoy. Quien les habla es su Miss Pilar. Vamos a comenzar con nuestro trabajito, no sin antes leer esta pequeña frase, mis niños y niñas, para cada uno de ustedes. Desprende alegría allá donde vayas. Ya saben, mis niños y niñas, siempre tenemos que estar sonrientes, felices, porque gracias a Dios nos encontramos bien, al igual que toda nuestra familia, papito y mamita. Vamos a comenzar con nuestro trabajo, mis niños y niñas, pero antes vamos a ver qué fecha estamos hoy. Hoy estamos martes 10 de noviembre, mis niños y niñas, en nuestro segundo día de la semana. ¡Qué bien! Estamos aprendiendo cada día más nuevos temas, en la cual vamos a trabajar, mis niños y niñas, por este medio. Ya saben, por nuestro medio de las clases virtuales. Vamos a marcar nuestro calendario el día martes, número 10 de noviembre. Y como observan, vamos a marcarlo con la figura geométrica de un círculo. Muy bien, ya hemos marcado también el día de ayer, que ha sido lunes 9 de noviembre. ¿Con qué figura geométrica, mis niños y niñas? Con un triángulo, correcto. Vamos a empezar con nuestro primer curso, que es el curso de comunicación, mis niños y niñas. Y el día de hoy nuestro tema va a ser trabalenguas y adivinanzas. Leemos los siguientes. Todos juntos, mis niños y niñas, van a ayudar a su Miss Pilar a leer este siguiente texto. ¿Qué será? Nos dice, la araña con maña, amaña la laña, la araña con maña, teje la telaraña, la araña con maña es una tacaña. ¡Qué divertido, mis niños y niñas! A ver, vamos a leer otro más, mis niños y niñas. Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito. En la cabeza de un calvito, un clavo clavó Pablito. ¡Qué divertido, mis niños y niñas! De repente, ¿alguno de ustedes? De repente nos hemos equivocado al momento de estar leyendo porque es algo rápido, mis niños y niñas. ¿Pero qué será lo que estamos leyendo, mis niños y niñas? Es muy fácil. Es un trabalengua, mis niños y niñas. Pero, Miss, ¿qué son trabalenguas? Son un juego de palabras en el que se repite muchas veces un sonido. El objetivo, mis niños y niñas, del trabalengua es en decirlo con claridad y rapidez, ya que nos ayudan a pronunciar mejor las palabras. ¡Qué divertido, mis niños y niñas! Vamos a leer otro trabalengua. Lo leemos todos juntos, mis niños y niñas, este trabalengua. Hemos dicho que nos van a ayudar para tener una buena pronunciación. Vamos, todos juntos, mis niños y niñas. Tres tristes trigues comen trigo en un trigal. Tanto trigo tragan que los tres tristes tragones con el trigo se atragantan. ¡Qué divertido, mis niños y niñas! Es rápido que nosotros debemos decir. Y como observan en este trabalenguas, ahí las palabras se repiten como tristes trigues, trigo, trigal, y así sucesivamente, mis niños y niñas. Entonces, eso es lo que nos quiere decir que es un trabalengua. Ahora, mis niños y niñas, ¿qué será la adivinanza? Mis, ¿qué son las adivinanzas? Mis niños y niñas, ¿alguno de ustedes habrá leído adivinanzas? Me van a decir alguno, sí, mis, yo he leído adivinanzas. De repente, otros me van a decir, no, mis, no he tenido la oportunidad de leerlo. Pero, mis niños y niñas, para leer antes una adivinanza, vamos a ver qué es una adivinanza. Es un tipo de acertijo con enunciados generalmente en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos en los que se describe una cosa de forma indirecta, para que alguien lo adivine. Correcto, mis niños y niñas. Vamos a ver unas adivinanzas. Como observan ahí, mis niños y niñas, tenemos una adivinanza. Nos dice, vamos a leerlos todos juntos. Amarillo por fuera, amarillo por dentro, y con un corazón en el centro. ¿Qué será, qué será, mis niños y niñas? A ver, pensemos todos juntos. ¿Qué será? ¿De qué se tratará? Si nos dice, amarillo por fuera, amarillo por dentro, y con un corazón en el centro. ¿Puede ser una fruta? Claro, puede ser una fruta. ¿Pero qué fruta será, mis niños y niñas? A ver, unos minutitos. Vamos a pensar. ¡Correcto! ¡Muy bien! Es un durazno, mis niños y niñas. ¡Muy bien! Vamos con otra adivinanza. Tenemos ahí dos adivinanzas. Vamos a leer la primera. Nos dice, me abres cuando llueve, me cierras cuando escampa, soy redondo y amigo del agua. ¿Qué será, qué será, mis niños y niñas? Vamos a leerlo de nuevo. Me abres cuando llueve, me cierras cuando escampa, soy redondo y amigo del agua. ¿Qué será, qué será, mis niños y niñas? Debe ser un objeto. ¿Pero qué será? ¡Correcto! ¡Muy bien! Es el paraguas, mis niños y niñas. El paraguas lo utilizamos cuando llueve y lo cerramos cuando ya no está lloviendo o estamos, digamos, en el sol. Y también el paraguas es amigo del agua. ¡Correcto! Vamos con la última adivinanza. En la laguna nadando está. Y cuando habla dice, cua, cua. ¿Quién soy? Es muy fácil, mis niños y niñas. Es un animalito. ¿Pero qué animalito dirá, cua, cua, cua? ¡Correcto, mis niños y niñas! ¡Muy bien! ¡Mis felicitaciones! Es el pato. ¡Qué divertido, mis niños y niñas! Hemos visto los trabalenguas y las adivinanzas. En el caso de estas, de las adivinanzas, mis niños y niñas, como observan, es donde describe a ese objeto o a ese animal, en la cual nosotros tenemos que adivinarlo. Y también van, en algunas adivinanzas, la pregunta que es, ¿qué será, qué será o quién soy? Y de ahí, en esta adivinanza, va lo que es su imagen correspondiente, de quién habrá sido esa adivinanza. Entonces, es muy fácil, mis niños y niñas, y es muy divertido los trabalenguas y las adivinanzas. Muy bien, mis niños y niñas, ahora vamos a escribir en nuestro cuadernito de comunicación lo siguiente. Vamos a hacer nuestros dos mapas conceptuales, mis niños y niñas. El primero lo vamos a hacer con el trabalenguas y el segundo, que es la adivinanza. Y de tareita, mis niños y niñas, van a escribir y dibujar una adivinanza y un trabalenguas, la que más les guste a cada uno de ustedes. Esa va a ser la tareita de nuestro curso de comunicación. Muy bien, mis niños y niñas, ahora vamos a ir con nuestro segundo curso del día de hoy, martes 10 de noviembre. Gracias.